picar hacia abajo estoy picando chicos espero que os esté gustando esta serie tanto como a mi chicos bueno chicos parece que se me ha roto el el pico pero no pasa si pudieras retroceder en el tiempo arreglarías algunos errores tuyos si nos lo has preguntado si tu te vas destiny pandicornia te pregunta ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no 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 ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no no ¿Wigetas real? ¿Wigetas real? no 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 ¿Wigetas real? ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? no ¿Wigetas real? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se tiró? ¡Gracias! ¡No! ¡Uuuuhh! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Dámelo! ¡Le basta, coñón! Gracias por ver el video.